En la expresión A más B menos C más A menos 2B más C, puedes aplicar las dos primeras reglas de suspensión de delimitadores, obtendrás lo siguiente, A más B menos C más A menos 2B más C es igual a A más B menos C más A menos 2B más C. Ahora puedes aplicar la propiedad conmutativa para simplificar la expresión anterior. A más B menos C más A menos 2B más C es igual a A más B menos C más A menos 2B más C que es igual a A más A más B menos 2B menos C más C que es igual a 2A menos B más 0 que es igual a 2A menos B. por tanto a más b menos c más a menos 2b más c es igual a 2a menos b en la expresión u más b menos w menos u menos b más w puedes aplicar la primera y tercera regla obtendrás lo siguiente u más b menos w menos u menos b más w es igual a u más b menos w menos u más b menos w con ayuda de la propiedad conmutativa la expresión se puede simplificar así u más b menos w menos u menos b más w es igual a u más b menos w menos u más b menos w que es igual a u menos u más b más b menos w menos w que es igual a 0 más 2b menos 2w por tanto u más b menos w menos u menos b más w es igual a 2b menos 2w. La siguiente expresión puede expresarse de manera más simple una vez hayas aplicado las reglas de supresión de delimitadores. x menos y menos menos x más y. En efecto, x menos y menos menos x más y es igual a x menos y más menos x más y, que es igual a x menos y menos x más y, que es igual a x menos x menos y más y, que es igual a 0 más 0, que es igual a 0. Por lo tanto, x menos y menos menos x más y es igual a 0. En el ejemplo anterior, pudiste suprimir los paréntesis en el siguiente orden alternativo. x menos y menos menos x más y igual a x menos y más x menos y, que es igual a x menos y menos x más y, que es igual a x menos x más y menos y, que es igual a 0 más 0, que es igual a 0. En este caso, suprimiste los paréntesis más internos en primer lugar y luego los externos. En el primer ejemplo, el orden fue el contrario, primero los externos, luego los internos, pero como has podido comprobar, el orden de supresión de los delimitadores no modifica la expresión en lo absoluto. A modo de ejemplo del uso de las reglas de supresión delimitadores, calcula la siguiente expresión, menos 5 más 3 menos 4 menos 3 más menos 8 más 5 menos 7 menos 3 menos 11. Obtendrás lo siguiente, menos 5 más 3 menos 4 menos 3 más menos 8 más 5 menos 7 menos 3 menos 11 es igual a, menos 5 más 3, menos 4 más 3 menos 4 más 3 menos menos 8 más 5 más 7 menos 3 menos 11. Procedemos a eliminar el paréntesis que está antes del 3. Como el signo anterior es positivo, se elimina el paréntesis sin cambiar ningún signo. Continuamos eliminando el paréntesis que está antes del menos 8. Como el signo anterior es negativo, debemos cambiar los signos de estos números. También eliminamos el paréntesis que está antes del 7. Como el signo anterior es positivo, no cambiamos los signos. Haciendo las operaciones correspondientes, llegamos a que el resultado es menos 7.